Muy buenas a todos, hola, soy Seven y yo estoy en Seven Space Monkey TV Bastard Monkey, Bastard Monkey Estoy contento, estoy muy, muy, pero que muy contento El juego me tiene atrapado, es super original Y es de los que enganchan, así que tener muchísimo cuidado Continuamos con un segundo gameplay, en el primer gameplay nos quedamos varados en el espacio Me habría gustado deciros que pude solucionarlo, pero no O sea, no había manera, no podía borrar, no podía eliminar esos barracones que cortaban el paso y el acceso a cualquier opción de poder modificar la nave Por lo cual, bueno, yo supongo que el fin de esa tripulación fue la soledad y la muerte No había otra, pero no me he quedado a descubrirlo y he empezado una nueva partida El modelo de la nave es la misma, pero estáis viendo que ya tiene ciertas modificaciones que tenemos aquí Ahora mismo estoy en la estación, estamos haciendo acopio de munición Porque me estaba quedando sin munición, ahí lo veis Tenemos unos escudos defensivos que son brutales, me encantan Y bueno, pues me estoy quedando sin dinero Así que vamos a hacer una misión antes de seguir desbloqueando tecnología Vamos a ver si podemos farmear algún asteroide por aquí Os explico algunas cosillas que son muy intuitivas y son muy fáciles, pero mola mucho más verlo Venga, pues creo que ya tenemos la misión, a ver, botín de fugitivo en el normal, picadillo, recibir pago Ah, vale, que ya teníamos una y vamos a recibir el pago Ah, qué bueno, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, como me gusta Venga, dinerito, dinerito cookie Además, que tenía una idea, tengo una idea para ampliar la potencia de la nave Vale, dame, dame el dinero Dame, recibir pago Perfecto, venga Aceptar Vale, aceptamos una misión No va con tiempo Genial Bueno, luego lo mismo, pillamos otra Pero antes vamos a hacer las modificaciones de la nave Importante, tenemos aquí una 7 rules Para empezar, que yo no sabía que es cuando estás en la estación de la base Si de repente quieres poner algo con lo cual no tienes los materiales suficientes Si lo tiene la estación, lo vas a poder coger de la estación y lo vas a poder montar en tu base Así que cuando tengáis que construir Bueno, podéis construir en medio del espacio Ahí en la deriva con el peligro de que de repente os vea un pirata Y os funda los plomos Como yo, que me he puesto la bandera pirata Aquí está ¿Quién me la he puesto? Que se pueden hacer cosas muy chulas Y personificar con todo lo que son las calcamonías, los colores y todo eso Así que lo podéis hacer Sí, pero yo os recomendaría que mejor estéis en una estación Que estéis más tranquilos, ¿no? O sea, de buen rollo aquí, pues, para prepararlo todo Que es lo mismo que vamos a hacer ahora Ahora que sí que tenemos dinero Vale, pues lo primero que quería hacer Tengo dinero, tengo dinero y tengo bobinas Perfecto Un condensador de potencia Almancer una cantidad limitada de baterías de plasma Que los tripulantes pueden entregar a los sistemas de las naves cercanas Vale, pues vamos a ponerlo, vamos a equiparlo Vamos a equiparlo Porque de esto no tengo todavía ¿Por qué? ¿Qué me falta? Un generador de energía que produce Porque yo quiero poner otro Yo quiero poner otro y me debería dejar Uranio Uranio Bueno, pues vamos a comprarlo, ¿no? Vamos a ver si lo podemos comprar Quiero... Quiero uranio ¿Tenéis uranio? A ver qué materiales tenéis Tenéis, tenéis... Bueno, tenéis que tener Uranio enriquecido Pero... Pero no... No me deja comprarlo Uranio ¿Y uranio normal? Uranio Tampoco Tampoco me deja Bueno Vale Bueno, pues entonces las asmas láser Yo creo que pueden esperar Uy, he cerrado Mierda, otra vez He cerrado Bueno, pues a ver qué otro tipo de armamento Aunque sea de proyectiles Vamos a ver qué podemos desbloquear Quiero proyectiles ¿Qué tienes? Cañón grande Desbloquear por 2.500 Venga ¡Misiles altamente explosivos! ¡Eh! Venga, va O sea, mierda Es que me quedo sin dinero No, no Me quedo sin pasta Si... Si lo quiero instalar Me quedo sin dinero Claro Mmm... Vale, a ver Modificaciones Hostias Es enorme el bicho, eh Pero enorme Y encima ahora no lo puedo equipar A no ser Que lo cambiase Quitaría un cañón Por esto Y quitaría una de defensas Venga Lo voy a hacer Lo que pasa Que el tripulante Tendría que llegar por aquí Me pone que está en rojo Me pone que está en rojo Tripulación más cercana a 10 metros ¿Vale? Está más o menos en el rango del escudo El escudo lo podía... Me va a costar pasta Pero lo podemos adelantar un poco Vale Vamos a darle... Vamos a darle tiempo Que se vaya creando Que me hace como un doble escudo No, no No Ya decía yo Vale Tiene los materiales ¿No? Por aquí también podemos ampliar Podríamos ampliar Propulsores Almacén También Me vendría bien Otro almacén Bueno De momento vamos a seguir de Misiones Si os parece Vamos a ir poco a poco A ver con qué nos encontramos De personal Ahora vamos Justitos Vamos justitos De personal Eso es un... Eso es un problema Bueno Nos tendremos que apañar Para la... Para la siguiente ¿Vale? Vamos Vamos a ir así Entonces no voy a coger otra misión Bueno Voy a coger una misión Vamos a coger una misión Es que tenía pensado pillar dos Venga Esta que está más o menos cerca De nivel uno Son seis mil Vale Tenía que haber leído la descripción Bueno Ya será después A ver dónde está el objetivo Vale Pues no sé por qué Pero tengo dos Área de destino Vámonos Nos vamos Vamos a entrar más directamente Vamos 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 A 80 Con 7 Ya hemos superado Creo que la Estándar La... El modelo estándar Con el que hemos empezado No te cogía Los 60 ¿No? Me parece Más o menos Este cañón va a ser Muy destructor Muy, muy destructor Lo veo Todavía tenemos 4.792 ¡Hostia! Lo hemos pasado al lado Lo hemos pasado al lado Que es Tal vez después La demostrar genial Lo sé Lo sé Es que cada vez que me ponéis esto Me hacéis sentir culpable Pero todavía no Vale Tenemos asteroide de Hiperio No teníamos mucho almacén Tenemos ahí cobre Eh... Cobre, cobre Venga Os enseño Vamos a hacer Vamos a desviarnos un poco A ver que tengo Ahí bastante propulsión No me quiero chocar Y os lo enseño Mira cómo derrapa Cuidado Cuidado Ahí Vale Vale Los asteroides ¿Veis? Todo esto es terreno Que no vale absolutamente para nada Pero esto sí Esto es lo que vale Le damos a la G Para ver qué es lo que se puede minar A veces, por ejemplo Os va a poner que esto no se puede minar Pero no se puede minar Porque es por dos de duro Y ahora mismo Pues por lo que se ve No tenemos la tecnología para minarlo O sea que solo nos podríamos llevar esto Que esto Pues es más fácil De soltarlo ¿No? De... Del asteroide Este, ¿veis? También pues lo podríamos minar El resto no vale No vale para nada No nos sirve Vale Ahí, guay Un poquito de cobre Estaba pensando si le ponía el condensador Creo que le faltan bobinas Que tendría que comprar Bueno Bueno, pues ya habéis visto Cómo se farmean los asteroides Por lo menos lo básico No sé si luego más adelante Se pondrá Será algo más complejo Tenemos una nave desconocida Vámonos Porque no me interesa gastar munición En una nave que es bastante posible Que no me dé ningún tipo de bonificación Ni... Ni de dinero Salvo los materiales de la propia nave Bueno, pues vamos allá Con la primera misión Pues luego tendremos que ir ahí, ¿eh? Nos vamos a arriesgar O todo o nada Esta misión va a ser de todo o nada Bueno, a no ser que nos quedemos sin munición Aunque con el pedazo de cañón que llevamos No lo creo Creo que va a ser esto Superdestructor Vamos a cambiarle el nombre El cañón de la Bubu One Va a ser Vamos Adronador Entrando La Bubu One En el área En el área de la misión En el área del conflicto Con armas totalmente De destrucción masiva Vale, ahí tenemos El contacto desconocido Os diría que intentaría Hacerle un quiebro Intentaría Pero vamos a ir de frente Porque tengo los escudos de frente Y me interesa pillarlo de frente Ahora mismo, sí Allí a que vamos Ralentizamos el tiempo Reducimos el tiempo Ya estamos ahí La estamos viendo Uy, que pequeñita es Bueno Lo primero de todo Vamos a ver si le podemos destruir eso Con el super cañón Va a ser brutal esto Ahí, ahí llegan mis primeros cañonazos Vamos a ponerlo en tiempo real ¡Wow! ¡Wow! O sea ¡Impacto! ¡Impacto! Primer cañonazo Mirad que destrozo Vamos ¡Siguiente! ¡Dios! Siguiente cañonazo Lo hemos desintegrado Por favor Lo hemos desintegrado No me voy al núcleo No me voy al núcleo Quiero desarmarlo ¡Dios! 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 ¡Hostias! ¡Hostias! Vale Anula cañón Anula cañón No me gastes más armamento de cañón ¿Cómo puedo anular el cañón? Para desactivarlo Esto me lo ha fastidiado el escudo No pasa nada No destruyas el núcleo Quería quedármelo todo Quería farmearlo todo Demasiada potencia Tengo... Tenemos que hacer ajustes Hay que hacer ajustes Vale Venga chicos A farmear Vale A farmear Tenemos... Oh Esto es uranio Uranio enriquecido Que vale mucha pasta Metales Cobre Venga Ir pillando Ir pillando el uranio Metales Para ampliar ahora la nave Además que esto Fijaros como mola Mira ya se ha recuperado Porque ya están ahí Haciendo reparaciones y todo Como tenemos elementos Podemos ponernos a fabricar Veréis 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 Vamos a ponernos a fabricar Y van a coger todos los elementos Que les haga falta Por ejemplo Vamos a desplazar Este almacén O Vamos a desplazar Los motores Vamos a desplazar Los motores Sin conexión Vale Pues si Los voy a desplazar Nos vamos haciendo Espacio también Para la tripulación Esto Vamos a moverlos Vale Tenemos una nave Espero que no venga por mi Porque ahora mismo Estoy super liado Todo lo que os he dicho Que no hicierais Lo estoy haciendo yo Así que si me ataca Me estará bien empleado Por listo Vale Nos estamos dejando Ahí acceso Perfecto Vamos a poner Bien de propulsión Unos buenos cohetes Aquí Acero insuficiente Vale ¿Veis? Están cogiendo Todo lo que hay alrededor Lo que pasa Que aquí Todavía no llegan Cuando construyan estos Avanzamos un poquito A la nave Y a ver si podemos Poner el otro grande Aquí Otro propulsor Aquí Vamos a terminar O sea Vamos a esperar A que terminen Por cierto Mirar como bola O sea Estos los hemos matado Los otros Y no se pueden farmear Vamos a esperar Que le metan Conexión Al motor que queda Ahí va Perfecto Vale Avanzamos Avanzamos Y ahora vamos a ponerle El propulsor Estándar No se si me va a dejar No A cero insuficiente Sigue sin haber A cero suficiente Esto no era A cero A ver A cero Claro Bueno venga Píllalo así Ya que estamos Bueno esta parte No me termina De convencer Los Donde está La tripulación No me gusta mucho Ya la iremos Cambiando Iremos haciendo Modificaciones Es un poquito Provisional Para ir haciendo Las misiones Con potencia Con mucha potencia Por lo que puedo ver Tenemos mucha potencia Vale a ver Ya se me están Empezando a hacer Cosas raras No me empecéis A hacer cosas raras Y a quedaros Ahí bloqueados Vale Sigo sin Poder ponerlo Pero le puedo poner De momento Le pondré Uno pequeño aquí Vale Y luego el grande Pues iría ahí De momento Tiraremos con eso Vale Ahí hay más uranio Lo pillamos Vale Con la G Pulsamos la G Y nos farmeamos Todos estos materiales Cobre Tenemos bastante Vale Pues lo tenemos Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Que tenemos ahí Bastante armamento Nos hemos reparado Venga Dejo la interrogante Que quiero llegar Oh oh Que quiero Llegar a la estación Para hacer un poquito De crafting En la Vuvuan Mira 81 con 8 82 Ahí Venga Cógeme Velocidad máxima Bien de propulsión Esto lo podemos ampliar Todo lo que queramos ¿Vale? Para ver Que es lo que está sucediendo Con la tripulación Que es lo que están haciendo Si funciona correctamente Hacia el espacio inexplorado Veis Está todo aquí Muy centrado Yo creo que por lo menos Un camarote Aunque esté aquí Con los escudos Que podamos perder Pues Pasajeros Gente Pero Pero tenerlo cerca Tenerlo Más cerca Luego por ejemplo Oye no me parece mal Que esté En la mitad En el núcleo La mayor parte De la población De la nave Y luego bueno Pues en la parte trasera Aunque también podemos Tener ataque Trasero Y luego pues también Un poquito lateral Repartiendo un poquito Que esté En todos los sitios La grande por ejemplo Si que la dejaba aquí Esta grande No la tocaba Pero estas pequeñas O diferentes pequeñas Si que las cambiaba Estos dos almacenes Igual Los almacenes Los podríamos poner En otro sitio Y necesitamos tripulación Porque fijaros Ahora mismo Está impulsándose la nave Y no hay gente En los cañones Así que cuando lleguemos Nos vamos a detener Vale ¿Veis? Pues venga Vamos a detenernos Que esté toda la tripulación Preparada Está toda la tripulación Preparada No hay impulso Vale La nave viene hacia nosotros Y ahí la tenemos Ahí la tenemos Vamos a ver Que tipo de nave Hostias Vale Tiene dos defensas Bastante gordas Podríamos intentar Cargarnos esto Y entonces ya les tendríamos En principio Pero nos vamos a ir A lo que más miedo me da Que yo creo que es esto de aquí Esto hay que atacarlo ya También podemos Vincular Vale Igual que el otro Vinculamos Primero que me ataque este Y después que me ataque esta Aunque con la puntería que tienen Veremos a ver Que es lo que pasa Vamos a darle A que pase el tiempo Vamos a ver Primer impacto Primer impacto Atacar Primer impacto Le daba de las defensas Yo estoy recibiendo bastante El escudo ya está en rojo Como estáis viendo ahí Me está debilitando Siempre pilla Siempre pilla esta parte Que es la más adelantada Vamos a ver si resiste ¡Dios! ¡Dios! ¡Caionazo! Ahí acabamos de reventar Toda la nave Completamente Le hemos dejado Sin el mando De control Los astronautas Están volando Están flotando Por el aire Vamos a acercarnos No quiero que se quede disparando Mira, mira, mira Como gira Con los propulsores No hay nadie O sea, vamos a poder Desmontar el núcleo Vamos a poder Farmearla O sea Esto Esto ha sido Vamos O sea The perfect The perfect Lo que acabamos de hacer Esto sí que es Pillar bien de material Vamos ahí Con el farmeo Cookie De la vida O sea, qué rico todo Qué rico todo Me encanta Dame Dame Vamos Que vaya pasando el tiempo Ahí, ahí Pillar, pillar Sí, 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 sí Nos lo llevamos todo Menuda triunfada Que nos hemos hecho Ahora mismo What a cat Guapísimo Guapísimo Todo esto Para mi nave Ahora con propulsores Incluidos y todo Y encima material Para poder construir Guapísimo No le ha valido De nada Las defensas Menudo cañonazo Menudo pedazo De cañón Claro Es que van sin escudos Por ahí por la vida Por el espacio El espacio es un sitio Muy seguro Es un sitio peligroso Igual que la tierra Venga, ahí reparando Perfecto Vamos a ver Esos propulsores Ahora Que sí, que sí Perfecto Y me ponen Otro pequeñito Aquí Genial No sé por qué pone Que no Sí, sí Repara, repara A ver Que no sé qué está pasando Que nos reparan Ahora Porque no le estaba ayudando bien Vale Que tenemos materiales de sobra Para reparar Vale Pues ahora mira Ya tenemos aquí Para poner Unos de tripulación Aquí Otra de tripulación Aquí Para después Ahora ya sí Tenemos para poner El condensador Vamos a poner Un condensador Vale Para municiones Para municiones De momento Tenemos eso de ahí Tenemos estas dos Que por cierto Está con mineral Bueno Supongo que Es un poco Misto Y se combina Vale Láser Le pondría Láser Lo que pasa No sé si llegaría Sí, ahí sí que llegaría La tripulación Perfecto En principio ¿Verdad? Aún así Este siempre Este escudo Siempre Siempre está pillando Mucho No sé por qué Y si Ah, ya se va Recuperando Extintor de incendios Tengo varios Vale A ver si por lo menos Llegamos a los 85 Ahora De velocidad Energía Más cercano 11 metros No está muy cerca No No ha sido buena idea Meterlo ahí Lo voy a desmontar No Eso lo quitamos De ahí Por cierto Estos son luces Esto que Que veis aquí Son luces Vale Así se ve mejor Son luces De posición Para el retroceso Mínimo Yo creo que aquí Podemos poner otro Sí, aquí podemos poner otro Porque Ya vamos teniendo Bastante impulsión Y no No le da No le da Para retroceder Vale Vamos a farmear esto Vale Almacenamiento Lleno Se me está ocurriendo Una idea Ahora que tenemos Aquí bastante metal A ver Vamos a Retrocederlo Vale Daría prohibida Ahí Ah bueno Si le hubiese dado Aquí Me lo hubiera hecho Igual Lo que yo he hecho Aquí Me lo habría hecho Aquí Me lo hubiera hecho No Vamos a quitarlo Porque ahora Me lo quiero volver a hacer No Quítame el espejo Ahí ¿Por qué? Ah Por esto de aquí Por esto de aquí Pues lo eliminamos Vale Eliminamos eso Y ahora sí Vale Vamos a ampliar Por aquí La nave Vamos a poner Unas defensas Vamos a poner unas defensas No 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 Me gusta Que me lo pone al revés No Tampoco Ahí Aprovechando los materiales Propulsores Propulsores Vamos a ver Propulsores Ya no me queda Ah sí Todavía puedo seguir poniendo Ahora ya no puedo poner más Me falta uno Pero no va mal Yo creo que con esto Los 90 los pillamos Vale De energía Ahí Ahí Y de tripulación Ahora vamos Tenemos 4792 Vamos a esperar a que terminen Y nos vamos Que vamos a tener pasta Para hacer modificaciones Muy Muy guapas A la nave Pero que muy guapas Venga Actívanme el motor Ahí va Activando el motor Vale Ahora ya sí que estamos Listos Para irnos de aquí Dejamos ahí un poquito De cobre Vamos a minimizar Esto Que ahora ya no nos importa Tanto Saber como funciona La tripulación Porque sabemos Que Que va a ir bien Vale Pues vamos acelerando 85 86 Vamos ahí Acelera Acelera Vale Que creía yo Que íbamos a llegar A 90 Me he flipado Ahora sí O sea Chorrazo Esto no lo frenas Tú O sea Esto no lo frenamos Nosotros aquí Con esto Pero ni de Que coña O sea Tenemos solo Dos pequeños Propulsores aquí Para Para Dios O sea Es que es brutal Es brutalísimo Brutalísimo Va a topetín Vamos ahí Me telecaña Campo de asteroides No tengo Para farmear Que está fallando Que no tiene energía Vale Condensador Este no tiene energía A ver Pon la energía ¿No? Va al motor Directamente Bueno Y cosas que Todavía no sé Muy bien Lo mismo No ha sido Buena idea El ponerlo Un poquito a poco Pero vamos Está Chulísimo Vamos Todo lo que se puede Hacer aquí ¿Veis? Ahora mismo Pues Este Escudo A lo mejor Es por la tripulación Que no tengo Tripulación suficiente ¿Veis? Los escudos Van perdiendo energía Vale No tengo más Ningún asteroide Necesitamos otro núcleo De energía Y tripulación Claro Vamos a ver Cuánta Cuánta pasta nos da Que yo creo Que vamos a pillar Bastante ahora Porque llevamos Dos misiones encima Vale Frina 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 Buah Gustio Me acabo de dar Como que no lo sabía ¿No? Vale Vamos a saludar Que vengo con misión Vengo con misión Botín de fugitivo Recibir pago Cuatro mil Y recibir pago Seis mil Me lo ha cogido Catorce mil Setecientos noventa y dos Que tenemos ahora Para desbloquear recursos Para arreglar un poquito La nave Para añadir tripulación Bueno Lo de la tripulación O sea Vamos a meter Tripulación Pero ya La tripulación O sea Lo primero de todo Tripulación Si Vamos Vente conmigo Un super Goku Venga Alguien con Con experiencia Que tiene pinta Vamos ahí Flintrick Ostias Mil setenta y cinco Se ha puesto Se ha puesto la cosa cara Se ha puesto muy cara Venga Contratar Vale Ya no más Bueno Ya se ha quedado ahí Mil ciento veinticinco Ahora ha subido Pero no ha subido tanto De todas formas Ya no tengo para Para contratar Además que tenemos que hacer Ajustes Nos hemos quedado En doce mil Doscientos diecisiete Y si queréis Ver las modificaciones De la nave Que lo hagamos juntos Pues darle a like Y compartir el vídeo Y dejarlo en comentarios En plan de No empieces otro capítulo Habiendo Hecho Todo Fuera de gameplay Queremos verlo Y entonces yo Pues ya me lo pienso Y ya veremos Que es lo que hago Como hago Siempre Ha sido un placer Estar con todos vosotros Espero que para vosotros Haya sido el mismo placer Que lo ha sido para mí Soy Seven Y habéis estado Con este auténtico Juegazo Que espero que os encante Nos vemos Que es lo que nos vemos Que es lo que nos vemos Haya sido el mismo placer Haya sido el mismo placer Haya sido el mismo placer